Una canción dedicada a la gente que está en una situación bastante mala y a punto de echarles de su casa o con la espada de Damoclois que supone que te digan que no sabes si vas a poder seguir viviendo en tu casa Este es el cuento de la ardilla y la zorra que una trabaja y la otra su trabajo roba La zorra le vendió una casa en un árbol pero no le contó que iban a calarlo La ardilla no sabía que tenía que leer La zorra sonreía y le pedía firmar papel tras papel Ella nunca le dio un libro de tantas páginas Y no veas lo que escriben La zorra no te lo imaginas La zorra no me quites mi casa Tengo ardillitas durmiendo en su cama La zorra esta casa no es tuya Este egoismo ni de los una La zorra no me quites mi casa Tengo ardillitas durmiendo en su cama La zorra esta casa no es tuya Este egoismo ni de los una La zorra no me quites mi casa La zorra no me quites mi casa